68. Vos tenías dos años. Sí, uno y unos pocos días, porque soy del 25 de diciembre. Ah, mirá, así que muy poquito. Claro, tenías casi dos. Ah, no, uno y un poquito. Uno y un poquito. ¿Vos sos de él? De septiembre, de 27 de septiembre. Ah, bueno, sí, me vamos a ver dentro de poco. La verdad que no me acuerdo nada de eso. ¿Y mamá y papá? ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿Qué eran? ¿Qué hacían? Eh, padre abogado y madre asistente social. Ajá. Entonces era como una familia interesante. ¿Te leía alguna vez decir que algo así como que tu papá te enseñó a desconfiar de la gente y tu mamá a confiar? Exactamente. Qué bueno que te acordás de eso, porque yo me había olvidado. Me parece que es muy acertado, sí. Esto es porque tu papá abogado y tu mamá trabajó. El abogado está siempre pensando en el peor escenario, ¿no? Sí. Y piensa lo peor que puede pasar. El abogado está siempre, sí, siete pasos adelante con eso. Claro. Y mi mamá, asistente social, todo lo contrario, ¿no? Entonces yo tengo esas dos cosas en mí. ¿Te dieron esas dos miradas? Sí. ¿Y las usás cotidianamente? Sí, sí, constantemente. Trato de que gane la curiosidad y la confianza, ¿no? Ajá. Me parece que uno dedicándose a algo, una forma de creatividad artística, no te podés dar el lujo de ser desconfiado y de quedarte con las etiquetas de la gente y los prejuicios. Tenés que vencer eso. Tenés que vencer eso, hacer un esfuerzo grande, escuchar, aprender y darte cuenta de que muchas veces estás equivocado con esas primeras impresiones o ese primer miedo. Es difícil eso, ¿eh? Reconocerlo, ¿no? Sí, sobre todo en una ciudad grande, ¿no? Uno está todo el tiempo encontrándose con gente que no conoce. Sí, en un ambiente un tanto ríspido, ¿no? Sí, sí, en un país áspero, ¿no? En una ciudad áspera. Pero me gusta mucho cuando te equivocás, ¿viste? Te equivocaste. Claro. Y esa persona de golpe te dio una lección, aprendiste algo. Eso lo aprendí mucho de mi vieja, yo creo. No porque me lo haya inculcado directamente, sino porque yo la veía a ella interactuar con la gente. Ajá. Una persona como muy empática, completamente empática. Claro. Enseguida la gente la adoraba. Claro. Y ella se enganchaba con la gente, comprometida, con todo, ¿viste? Una cosa como un núcleo solar muy fuerte tenía. Mirá. Y... y sí.